Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión que hoy nos hemos movido hasta Los Ángeles de San Rafael. Hemos venido a visitar a un amigo, Lali, el mejor chef del mundo mundial, desde luego del golf. El mejor chef sin duda y uno de los mejores campos que hay en España. Merece la pena que presten atención al programa, les va a encantar. Síganos, chao. Muy buenos días, tardes, noches, en función de que nos estén viendo en un horario u otro. Bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro. Últimamente estamos viajeros y estoy nada más y nada menos con un amigo, como siempre, en Los Ángeles de San Rafael, en su restaurante. Y el amigo es un hombre de golf y de fútbol de siempre, de toda la vida. Lali, Ángel de la Esperanza. ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Hombre de lo a placer, porque hacía demasiado tiempo que no nos veíamos, por circunstancias de la vida, ¿verdad? Cierto. Hemos estado mucho tiempo juntos y ahora mucho tiempo separados. Pero no revueltos. O sea, hemos estado juntos, pero maricoladas las justas que tú y yo somos así. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Porque lleva abierto ya ocho años. Bueno, este es el séptimo año que estamos aquí. Bueno, la verdad que de cuando empezamos ahora no tiene nada que ver, ¿no? Nada, un cambio completo, claro. Creo que se ha solidificado, ¿no? Ya el proyecto ya es importante y, bueno, pues es para todo el mundo, ¿no? Bueno, el proyecto inicial vinimos a ver qué éramos capaces de hacer, ¿no? Y ahora pues ya está hecho. Ahora realmente el conjunto de cosas que ofrecemos a nuestro cliente, a nuestro socio y, bueno, pues a nuestro invitado, ¿no? Por así decirlo, es enorme. Ahora estamos dando, ya sabes que el campo se conoce por la oferta, ¿no? Que hicimos en su día de golf, comida, buggy y, bueno, pues por eso al final ha llegado a su fin, ¿no? Tú insististe mucho en eso, además. Fuiste tú, ¿eh? Hay que reconocértelo a ti. Hicimos ahí con Rafita Vera, que era un fenómeno, ¿acuérdate? Sí, sí, es un amigo. Estaba de director y entonces, pues bueno, pues como siempre tenía grandes ideas y luego pues la dimos forma, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que el campo se conoció gracias a eso, ¿no? Que el conjunto de todo lo que damos me parece que es exclusivo y, bueno, no creo que haya ningún campo, en España seguro no, y en el mundo creo que tampoco, que quede tanto como damos nosotros por tan poco precio, ¿no? Y de tanta calidad. Bueno, la calidad es obligatoria. Si tú todo lo que des, que al final no des calidad, pues ya sabes que no va a funcionar. Más pronto, más tarde se va a acabar. El campo es muy bueno, es realmente complicado en algunos momentos, tú lo conoces de maravilla, yo también, pero sobre todo el restaurante es espectacular, Nacho, porque ahí has tenido tú la mano desde siempre. Bueno, el restaurante yo creo que acertamos en el inicio, ¿no? Porque nunca jamás lo hemos variado, o sea, lleva igual desde el primer día que abrimos, o sea, variamos una pizca ahí a la hora de los precios, bueno, de la evolución que ha tenido, pero jamás se ha variado, ¿no? Desde el primer día lo hemos basado en platos de cuchara, en cocina, en cocina castellana auténtica, ¿no? Los judiones, la sopa castellana, bueno, platos muy, muy básicos, y luego pues nuestro cochinillo, nuestro bacalao, pues al final se ha hecho ahí. El bacalao, me diste, es esta la receta que voy a mantener en secreto, por cierto, ¿eh? Bueno, ahí, yo creo que al final los restaurantes es una cuestión de tiempo, ¿sabes? O sea, nadie hace un restaurante... Todo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Todo lo pone de moda, ¿no? Y ya está, pero las modas pasan y la gente igual que viene se va, y cuando dice, oye, ¿qué pasa? Ya no hay gente, ¿aquí qué pasa? Pues ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Que no lo has hecho bien y por eso se ha marchado. Además, es que rápidamente el boca-oreja a favor tarda, pero el boca-oreja en contra es una cosa, ¿verdad?, demoledora. Es dinamita, es dinamita. Hombre, nosotros, mira, al principio era muy costoso, ¿no? Porque, claro, desde que venía primero hasta que repetía o hasta que se lo comunicaba a alguien, pues era muy costoso, pero ahora mismo la verdad que para nosotros conseguir clientes es la cosa más fácil del mundo, siempre y cuando condicionado un poco la temporada, ¿no? Porque aquí te tienes que dar cuenta que ahora hemos estado, pues, 25 días con el campo cerrado prácticamente, porque, claro, aquí la nieve es... Bueno, es lo que tiene. No se puede jugar, ¿no? Es lo que tiene. O inventamos otro juego o de momento a este no se puede jugar. Luego en verano se agradece, porque hay momentos en los cuales no se puede jugar. Bueno, yo creo que en verano es el campo, ¿no? Es el campo, un campo que pueda jugar a 35, 37 grados a las 4 de la tarde, eso no se ve en España. En ningún lado, en ningún lado. Suele haber airecito, además, a veces. Porque yo cuando bajo de vacaciones, allá abajo, o Murcia y tal, que bajo, es imposible. O sea, no se sujetan ni los pájaros. Y aunque te levantes a las 7 de la mañana, es imposible, ¿no? Y bueno, pues Madrid, pues, claro, tiene una diferencia de grados con nosotros, de 8 a 10 grados, seguro. Y bueno, pues a partir de 40, pues está complicado, ¿no? O 37, 36 grados para jugar a golf, pues no es lo más recomendable. No, 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 no. Luego aquí, pues ya sabes que está todo muy integrado dentro de la montaña. Y bueno, pues te montas en el buggy, no vas andando, no sé, se juega de otra manera, ¿no? Hemos acostumbrado a la gente cuando viene a jugar, pues a jugar un poco como nosotros hemos marcado, ¿no? En el inicio. Sí, sí, con el buggy incluido. Hicimos la oferta, cuando hicimos la oferta, quitamos el buggy de la oferta, luego la gente no lo entendía. Al final, lo dejamos otra vez todo como estaba, ¿no? Porque también entendíamos que, bueno, que era ese futuro, ¿no? Yo creo que el futuro de este campo es la oferta de juego y comida, ¿no? Porque... Yo me he encontrado gente que venía de la B de Sevilla, solo y exclusivamente a jugar aquí. Volvía luego a la B de Sevilla. Muy bien, sabes que puedes comentar que este campo, cualquier campo de España, y lo conocen por la oferta que hacemos de juego y cochinillo, ¿no? Porque al final, pues, bueno, pues el que ha estado lo ha contado y le ha ido bien. Y el resultado final, yo creo que es fantástico. Claro, estamos hablando de 41 euros, me parece. Eso es lo que tenías que decir. Yo no lo he querido decir porque eres tú el que lo tienes que decir. Hablar de dinero es feo, ¿no? Pero bueno, en este mundo está bien también decir, ¿no? Que calidad-precio somos muy buenos porque tiene las tres B, ¿no? Tiene bueno, bonito y barato. Y cuando esas tres se juntan, siempre el éxito está garantizado, ¿no? Muy buena calidad, muy buena calidad. El problema es que no tengamos más meses buenos, ¿no? Para poder vender un poco más. Quedaste en Málaga. Así disfrutamos también un poco de la vida, ¿no? Y nos permite hacer otras cosas también, que también es importante, ¿no? Yo respecto al golf, pues, lo que me gustaría es que, bueno, pues, que la gente lo disfrutara un poco más, ¿no? Porque últimamente se le ve a la gente que sufre mucho con el juego y tal. Y al golf hay que ir a pasear, a disfrutar y ya está. Y los que tienen que sufrir son los profesionales, ¿no? Eso son los que tienen que sufrir, que son los que viven de eso y los que tienen que ganar, ¿no? Pero yo creo que a este campo no hay que venir a sufrir, ¿no? Hay que venir a disfrutar, a pasar el día, a dar un paseo, a jugar un poco golf, a hacer un poco de deporte y a comer. Ya está, ¿no? Y cuando pase eso, pues, el resultado final es que cuando... Además tenemos una anécdota importante, ¿no? Porque al inicio del campo, tú bien sabes que la gente le calificaba de muy duro y tal, no sé qué. Allí se pierden bolas, tal. Bueno, ya sabes, lo que es el rollo, el algo de golfista, ¿no? Siempre es así, siempre es así. Y en la barra todos hacen verdis y en el campo... En la realidad es otra, completamente distinta. Pero bueno, da igual, no vamos a hablar de eso. El tema está en que una vez llegado a eso, yo recuerdo además perfectamente que hicimos una pequeña encuesta y mucha gente nos castigaba con el... Ah, pues yo al campo le he sufrido mucho, yo al campo le he sufrido mucho. Cuando empezamos a hacer la oferta de juego, comida y buggy, la gente, al final, el concepto que le quedaba es bueno, tal, lo hemos disfrutado y volveré. Sí, exacto. A partir de que te dicen volveré, ya no hay mucho más de... Se acabó el problema, claro. Y bueno, pues esa era la idea y eso es lo que se ha conseguido, ¿no? Que la gente nos conozca, en que el producto que les hemos puesto encima de la mesa les ha gustado, el conjunto de todo y ahora, pues a esperar a recoger el éxito y el beneficio, ¿no? Porque ya después de siete años... Ya va siendo hora. Ya va siendo hora, ¿no? Aquí tienes Los Ángeles en Rafael, aquí tienes el Trip, que además es un buen hotel, y aquí tienes el Atleti. Pero hablemos del Atleti en el siguiente trámite. Es que lo tengo controlado, ¿eh? Tú eras el que controlaba el tiempo, pero no me lo he controlado, lo tengo yo. Y yo recordarles una cosa. Si ustedes quieren una propiedad aquí, hablen con cualquier inmobiliaria que seguro sea, pero Centro y 21 les va a encontrar la que necesiten. En los alrededores, en Madrid, en Barcelona, en Marbella. Y específicamente Centro y 21 Antilla se lo va a encontrar. Y hombre, no es este campo, tiene también algo de frío, pero Cabanillas Goff es un campo estupendo. Tú y yo tenemos que jugar, que lo hemos hablado en privado, ¿verdad? Ir a jugar y ir a echarme un vistazo a aquello que no lo conoces a fondo. Y yo te lo voy a enseñar. No, yo lo conozco directamente. Con Antonio, con el Antonio Carrascosa, que es su director, que ya verás que es un tío majísimo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y a la mínima que te equivocas, 18 bolas. Pero esta es otra historia. Cuídense que volvemos ahora mismo. Chao, chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla ¡Creamos hogares! Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos de vuelta. Segunda parte del programa y bueno, aquí hay que mencionar que estamos en un sitio ideal, uno de los mejores sitios del mundo, como ha dicho Lali, en oferta gastronómica y de golf. Un campo excelente. Pero bueno, de otra manera, recordar a un gran restaurante, José Luis, en Madrid, en el campo del estudiante, donde hacemos un programa que te voy a invitar a que vengas además y que lo disfrutes, que se llama Camino a la Raide, donde vamos a discutir sobre temas de la Raide. El Dublin House, un sitio estupendo donde se toma el aperitivo y luego se come con los entrevistados y se disfruta. Y se habla no solamente de golf, más de temas de empresa también y de otras cosas que también viene bien. Aunque el gol monotema también hay veces... Es que llega un momento, ¿verdad? Yo meto en un campo de golf, ¿sabes? Hay veces que es monotema... Ya llega un momento que está muy bien hasta para los frikis como yo y como tú, pero hay que cambiar. Pero hay más gente, ¿no? Hay más gente. Y luego un programa que es mucho de golf y de otros deportes que se llama Sport & Golf y que tenemos en la carrera. Estás invitados a todos y vamos a disfrutar muy pronto de ello. Muy bien. Pero yo lo que quería hablar es de otros deportes. Y tú tienes un escudo ahí en el pecho que por algo es pegadito al corazón y que está dentro de tus colores y que además muestras con orgullo. Cuéntame, porque estás haciendo muy buena labor dentro del atleta y desde hace años. Bueno, hace dos años empecé a... Con ellos llevábamos aquí y siempre que han venido los ángeles a Rafael en la temporada pues siempre hemos estado ahí colaborando, ¿no? En las cocinas y dándoles de comer y de cenar. Y hace la final de Milán pues decidieron que les acompañara en los desplazamientos en Europa y ya está, ya está ahí. Y ahora pues nada, ahora estamos jugando a la UEFA. El otro día estuvimos en Copenhague y ahora estamos en Rusia que nos ha tocado ir a Moscú. Esta semana que viene, bueno, a la otra. Y ya está. Un campo complicado, ¿eh? Más que nada por la afición después de la que ha montado aquí. Sí, yo creo que estos serán distintos, pero vamos, no sé. Creo que estos no son los mismos, pero yo del fútbol de a poco tengo mucha idea. Yo me meto en el hotel y en la cocina, a mí lo me ven en el pelo, ¿eh? Voy al campo porque luego me tengo que volver con ellos. Si no, te garantizo que muchas veces diría. Pero eres un buen jugador de golfo, yo he jugado contigo, he jugado muy bien. El golf me gusta mucho, pero el fútbol me gusta gracias a que ahora sigo a la Leti. Claro. Pero tampoco te creas que... No eras un apasionado de... No, 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 no. Y además hay muchas veces que no comparto, y a raíz de lo que ha pasado ahora menos, lo de la violencia en el fútbol no lo comparto. Entonces, cuando voy a un sitio, voy a disfrutar y voy a ese momento que vas a estar, estar agradable, estar a gusto. Y eso de estar ahí con miedo, bueno, eso no va conmigo, ¿no? Yo no puedo... O sea, soy un miedica para todas las cosas. Y en un sitio donde hay 50.000 personas, yo no estoy a gusto. Ya está. Entonces, como no estoy a gusto, pues si no estoy, pues mejor, ¿no? Pero bueno, eso es otra... No, no, pero estoy contigo. Yo quiero decir, yo tengo una niña de 8 años, me cuesta ir a sitios de estos porque no sabes dónde te vas a meter. La violencia de 50... Ahora ya ha cambiado, ahora ya ha cambiado. Yo te puedo decir que, mira, este año hemos ido 20 viajes a 20 ciudades distintas de Europa y está por la primera vez que haya ningún altercado, ¿vale? Yo digo lo que se ve donde no tienen cuidado, ¿no? Yo digo, Aguanda ha ido otra vez 8 veces y vamos, está por la primera vez que alguien ni siquiera te empuje y no te pide la disculpas, ¿sabes? O sea, que luego el 90% de la gente, pues se comporta como Dios manda. Pero hay unos cuantos que, bueno, pues que siempre están ahí enredando, ¿no? Y dando la nota. Pero vamos, yo del fútbol ya te digo que no hablo. Yo, si quieres que hablemos de la comida, de cómo les trato... Claro, claro, claro. Esa es tu profesión, la ves muy bien. Has tenido, tienes estrella Michelin en algún restaurante. Bueno, la estrella Michelin la conseguimos en 2009 en un restaurante que teníamos en Segovia, en Villena. Pero yo ya vendí mi parte y la tiene mi socio y yo ya no me dedico a ese lío de hostelería, ¿no? Yo tengo restaurantes en Segovia y tengo mis cosas. Pero vamos, ahora con el Areti, principalmente lo que hago es estar muy pendiente de lo que me da el nutricionista, ¿no? Del producto, de seleccionar el producto y a la hora de la elaboración intentar, pues eso, pues que las cosas no tengan grasa, que la elaboración sea la correcta. O sea, que no lo dejas comer cochinillos ni judíos de la granja, era de eso. Yo solamente hago lo que me dicen. A mí, para mí era más fácil. Les hacía una olla de judías y un cochinillo. Y se lo iban a comer en casa. O sea, que ellos también lo sufren, ¿no? Comemos muy bien porque es muy variado, ¿no? Y hay muchos productos. Y siempre hay ensalada, siempre hay verdura, hay pasta, hay arroz, hay pescados, hay carnes, pósteres, yogures, zumos. O sea, es un espectáculo. Hablamos de 50, 60 productos. O sea, que hay el que se queda con hambre porque quiere. Porque hay de todo. Y para todos los gustos, además. O sea, no hacemos una comida ahí de hospital, ¿no? Sino que todo está realizado, todo está como Dios mande y la comida está rica, ¿no? Y bueno, ellos, yo estoy convencido de que realmente se han acostumbrado de tal manera a eso que el resto de las comidas, aunque las hagan y las tomen, estoy seguro que ya no les gustan. Porque ellos tienen adaptado su estómago a ese tipo de producto, ¿no? Y claro, cuando se coman un cuarto de cordero o un cochinillo, pues se van a encontrar pesados, seguro. Como nos pasaría a cualquiera, ¿sabes? A cualquiera, cualquiera. Si tú ya no estás acostumbrado a comer judiones, si hoy te comes unos judiones y un cochinillo, pues esta tarde, pues estás pesado. Muy pesado. Pero cuéntame un poco el proceso, porque yo eso siempre lo he querido saber. Es decir, comen de todo, pueden comer un peso determinado, comen cantidades ilimitadas, lo hacen antes de jugar el partido, después. Los mejores baremos los tienen ellos, ¿sabes? Ellos saben lo que tienen que comer, cómo lo tienen que comer y lo que les gusta realmente. Entonces, ellos son profesionales, allí nadie va a ponerse la bota, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? No es el momento, no es el momento. Ellos no, ellos comen por obligación y porque tienen que quemar. Y que necesitan una energía para quemar en el partido, ¿no? Sabes, entonces, bueno, pues ellos saben perfectamente la cantidad de carne que tienen que tomar, la cantidad de pasta, ¿sabes? No se dan comidas pesadas o medidas, es decir, por 50 gramos de pescado, yo hago porciones pequeñitas para que quiera una o dos que pueda tomar indistintamente, ¿sabes? Pero nadie le pone el decir, no, es que tienes que tomar esto específico, sino es un buffet abierto y la gente toma cuanto quiere y como quiere. Sí, pero ya te digo que son tan profesionales que nadie, ni aunque le apeteciera, tomaría dos y sabe que no lo puede tomar. ¿Hay postres? Hay postres, hay postres. Oye, está todo basado en cuajada, yogur, ¿sabes? Todo así como muy, bueno, pues muy para que haga bien la digestión, para que no estén pesados, para que... Bien, ellos ya te digo, ellos lo hacen todos los días. Todas las semanas es rara la vez que no se concentran un par de veces. Ya lo tienen como para nosotros comer en casa todos los días. Claro, claro. Ya llegan a un hotel y ya directamente ya lo tienen todo organizado. Oye, pero una cosa, cuando viajan, ¿llevas el producto desde aquí? Ahora estamos llevando cosas, porque bueno, nos dimos cuenta que en Europa el mayor problema que teníamos era que aunque llegáramos allí al hotel y pudiéramos elaborar, faltaba el producto, claro. Si tú quieres... Claro. Si tú echas una artén, un zapato. Pues no es lo mismo. Y bueno, pues nos estamos llevando cositas. Llevamos el arroyo, la pasta, llevamos un poquito de carne, un poquito de jamón. Tenemos aquí a La Prudencia, a Villa Castín, ¿sabes? Que es donde nosotros manejamos. Y bueno, es un producto muy casero, ¿sabes? Que se hace en un modo tradicional. Y entonces a ellos es lo que realmente les gusta. A ellos todo lo que sea normal es lo que más les gusta. O sea, no les gusta que tenga mucho enredo, ¿no? Bueno, si le das una pechuguita de pollo a la plancha y está jugosa y calentita, ya está. No le pidas más, ¿eh? O sea, no te piden más, ¿eh? No te piden más, ¿eh? Y bueno, hombre, el pollo normalmente en Europa no nos da problemas. Lo que el mayor problema nos da, pues es los pescados. Mira, ahora por ejemplo en Rusia, pues conseguir pescado es muy difícil. Hemos tenido problemas también cuando fuimos a Azerbaiyán, tampoco había pescado. Bueno, lo intentamos solucionar siempre de la mejor manera, ¿no? Porque como siempre hay una buena disposición por los sitios que vamos, pues al final te acaban buscando, pues no sé, algo parecido o similar. Pues la merluza, por ejemplo, que nosotros estamos tan acostumbrados, pues en Europa no existe, ¿no? Es como una bacala grande, no sé. No, es otra cosa. Pero que no son mayores problemas, o sea, que al final el menú está un poco abierto también a lo que ellos son capaces de conseguir y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Para ver si realmente eso está apto o no está apto y si es bueno o no es bueno y ya está. Y bueno, nos sale bastante bien, la verdad es que el resultado hasta ahora es bueno porque yo sigo con ellos. O sea, que me imagino que estarán contentos y no, ya me hubieran echado. Eres muy bueno, muy bueno haciendo las cosas. Oye, ¿sabes? Hay una empresa muy buena. Yo es que tengo una empresa, ¿sabes? Muy bien. Que nunca la mencionaba, llevo cinco o seis programas mencionando. Coaching Golf. Es poco original, igual que la radio. Ahí va, igual que la radio. Coaching Golf, radio y televisión. Pues lo mismo. Pero, ¿qué hacemos en Coaching Golf? Aparte de esto, evidentemente, que lo están ustedes viendo y siguiendo. Por cierto, darles las gracias. Hemos llegado a más de 700.000 visualizaciones y ya estamos por encima de las 115.000 al mes. Y 250.000 oyentes en la radio online. Muchísimas gracias. Vamos a crecer, ¿eh? Que a partir de la semana que viene, no a la otra, pasamos de 40 a 240 páginas web. Pero bueno, esa historia la voy a ir machacando. La vamos a ir machacando a lo largo de las próximas semanas para que ustedes lo sepan. Pues en Coaching Golf puedes encontrar coaching y golf. Poco original. Poco original. Entonces, ejecutivos, personas que juegan al golf, quien quiera hacer coaching y jugar al golf. Yo me acuerdo que con Fernando, ¿te acuerdas? Una vez que estábamos comiendo aquí, hicimos una sesión una vez de amigo y el tío decía, yo no había jugado nunca así. Fíjate lo que es impulsar las cosas así, ¿no? Pero bueno. Yo te puedo decir que el día que jugué contigo me impactaste. Una vez que fuiste a tirar un par y te pusiste tres rodillas en el suelo. Al mirar la bola, yo dije, uy, macho, cómo se me forma la gente en serio. Ya no me acuerdo, pero me impactaste. Pues yo tampoco tenía mucha experiencia en lo del golf, ¿sabes? Yo, claro, yo llegué a la bola, saca la mentira ni donde vaya, ¿no? Y cuando te vi ahí que llegaste, pones tu toallita, la ganchas. No me puedo poner, esta rodilla no me dobla. Y entonces, o me pongo de rodillas o me pongo de pie. O sea, no hay más opciones. Que no sé si es legal, ¿eh? Ponerse de rodillas. No lo tengo muy claro. No lo sé. A mí me causó... Impacto. Sí, dices. Señores, volvemos ahora mismo y seguimos hablando de este señor que es el importante. Que me ha sacado trapos sucios a mí, pero no. El importante es él. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señores, estamos de vuelta. Señoras, recuerden, all2chicas, all2chicas.com. Excelente, usted necesita unos pendientes, necesita unos anillos... Incluso si necesita una carta astral, lo va a encontrar ahí. Astral, astral no es, pero es casi estratosférico. Has creado restaurantes nuevos, has creado un grupo Lali, tienes un anillo de manzanares, una arrocería... Cuéntame, cuéntame eso porque es muy interesante. Yo he probado este y siempre ha sido maravilloso. Fuimos una vez, que tengo a mi mujer por allí, fuimos una vez a intentar entrar en el restaurante de Segovia porque a mi mujer le han concedido la nacionalidad española en Segovia. Entonces ahora dice que es un pueblo. Estaba tan lleno, Nacho, que no se podía entrar. Y no pregunté ni por ti. Eso es bueno. Eso es bueno. A ver, Segovia, pues todo el mundo conoce, ¿no? Segovia es ciudad patrimonio de la humanidad. Es un sitio que está a un minuto de Madrid. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? El que tiene 10 minutos, pues acaba yendo a disfrutar de ese paseo, ¿no? De la catedral, el acueducto... Es una maravilla, es una preciosidad. Con cualquiera de uno de los monumentos que tiene Segovia, con cualquiera de ellos, cualquier ciudad europea, la explotaría, como no te puedes imaginar. Es que es una cosa espectacular. Porque yo imagino si los italianos tuvieran este acueducto que traigo con nosotros, aquello sería que la cabose. Uno de nuestros sobrinos, el sobrino carnal de Mari, evidentemente, y yo no tengo hermanos, con lo cual ni hermanas es mi sobrino también, vino específicamente el año pasado. Y uno de los sitios donde lo llevamos fue Segovia. Es un hombre que está estudiando doctorado en Indiana, bueno, con bagaje y tal. Dijo, yo me quedo a vivir en Segovia. Yo acabo el doctorado y me quedo aquí. O sea, yo lo he visto. Tanto monumento, tanto no sé qué, y tanta chica guapa. Esto marca mucho, cuando tienes 23 años. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que las Segovia son preciosas. Entonces, fíjate, y es que es verdad, está poco explotado siendo lo que es, el acueducto, la alcázarra, la catedral. Bueno, ahora ya, yo creo que a nivel turoperadores están haciendo cosas un poco más a nivel internacional, ¿no? Gracias a que ahora, bueno, pues también tenemos otra infraestructura en hoteles, ¿no? Tenemos grandes hoteles en Segovia, hoteles de cinco estrellas que nunca los ha habido. Está el parador. Tenemos grandes hoteles de cuatro estrellas que son maravillosos, de tres. O sea, la categoría que tiene la hostelería segoviana me parece que está por encima del resto, ¿no? No quiero hablar de ciudades en concreto, ¿no? Pero me parece que, bueno, ahora gracias a que estoy viendo cosas por fuera de España, ¿no? Bueno, considero que Segovia está a un nivel enorme, ¿no? Porque un hotel de tres estrellas tiene tanta categoría como hoteles que estoy viendo de cuatro y cinco estrellas, ¿no? Eso lo que te da es que, bueno, que al final cuando tú haces las cosas bien, la gente vuelve, ¿no? Segovia ya en su día ya tenía todo, todo el turismo internacional y nacional y se marchó. Bueno, había aparcamientos porque era imposible. Cada vez que ibas o te llevabas una multa o te quitabas el coche de la grupo, bueno, un lío, ¿no? Entonces, ahora todo eso yo creo que otra vez se ha vuelto a poner medidas y otra vez la gente está viniendo a Segovia. Y da gusto, ¿no? Da gusto. O sea, hoy tú vas a la ciudad un día como hoy que sale el solito y tal y, bueno, pues gracias a Dios están en todos los restaurantes llenos, ¿no? Eso es una garantía, ¿no? Tiene como partida de nacimiento de Segovia con nacionalidad española porque hemos vivido aquí, yo te he conocido aquí. Y hemos sido y seguimos siendo amigos, hemos vivido mucho Segovia, hemos vivido mucho Los Ángeles de San Rafael. Y es especialmente bonita toda esta zona que no lo aprecian tanto el turismo y podía haber, y mira que viene gente, pero podría haber descomunal, ¿eh? Podría ser descomunal. Nosotros aquí ahora, por ejemplo, el cliente mejor que tengo es el de Segovia, el de la provincia de Segovia, aquí en el Club de Golf, en el tema de eventos y de bodas. Y, bueno, es que es una maravilla. O sea, cuando la gente viene aquí y ve el espacio que tenemos para dar esos eventos, para dar esas bodas, esa exclusividad, pues claro, la gente se queda loca, ¿no? Ese producto, esa comida, ese servicio, ese todo, el conjunto de todas esas cosas, pues la gente no lo sabe, ¿no? O no le llega a ver, ¿no? No le llega a ver. Y, bueno, pues Segovia para mí ahora mismo es un chequeaportador a nivel internacional. Porque cualquiera que venga, estoy convencido de que va a volver. Tenemos parkines, han hecho parkines, no sé, tendremos mil plazas de parking. Tenemos, o sea, esa infraestructura que antes no la había, ahora la hay. Y a precio normal, puedes comer baratito, siempre el producto es bueno, o sea, yo entiendo que el restaurante de Segovia la calidad es... Excepcional. Por 20, 25 euros puedes comer tranquilamente y bien, ¿sabes? La atención, la gente es muy amable, muy servicial, muy dispuesta. Siempre te habrá caso, ¿no? Pero lo normal es que... Bueno, es castellano, lo que decimos yo, soy castellano, yo también somos secos. Bueno. Pero sabemos hacer las cosas, ¿no? Bueno, al final, al final, está fantástico. Segovia a mí me gusta mucho. Y luego tenemos en hoyo de manzanares, tenemos un asador que se llama Horno 19, por el Golf. Y voy a poner hoyo 19, pero ya sabes yo. Yo eso no lo he probado, por otras circunstancias, hay otro restaurante que no voy a decir, pero que mantengo buena amistad con Benito, ¿eh? Y ya te da la pista de quién eres. Sí he ido mucho. En el pasado era mi restaurante estrella, pero no he ido, tenemos que ir un día. Pero, quiero decir, con mi familia y contigo, porque a mí me gustaría estar contigo ahí algún día. Eso estaría bien. Eso estaría bien. Bueno, pues ya te digo, y nada, y allí pues hacemos un asado de cordero, que es una cosa que no hago en casi ninguno. Bueno, lo hago en Lali, en la plaza, en Segovia, así que lo hago. Porque en Segovia cordero tiene mucha demanda también. Hacemos cordero y cabrito asado, que es un plato también que se estaba un poco medio perdiendo, ¿no? Porque la gente, al final... En plato no se hace nada. Bueno, el cabrito se empezó a hacer al ajillo. Había una receta ahí que hacía Amado de cabrito al ajillo, el echar al ajillo. Bueno, pues ahí tuvo otro momento, pero yo creo que ahora estaba un poco perdido. El asado de cabrito estaba un poco perdido. Y allí en Hoyo de Manzanares hay muchas cabras. Hay unos rebaños de cabras ahí en la montaña. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de dar ahí con una gente que nos da cabritos buenos y estamos haciendo cabrito. Y bueno, pues luego hacemos un poco de Kobe a la parrilla. Hacemos una hamburguesa de Kobe también buena. Eso tiene que ser fantástico. Bueno, una hamburguesa de Kobe la hacemos aquí en el club, que es una alternativa al menú de cochinillo para cuando la gente viene con un poco de prisa y tal. Y la verdad es que el resultado es fantástico. Y poco más. Un poquito de arroz en la arrocería nueva. Eso no has hablado. El arroz a mí me encanta, macho. El arroz lo hice por aquí. Un día vas a venir a casa porque no somos chef, pero hacemos uno de los mejores arroces, mi mujer. Porque mi padre le enseñó. Tú te acuerdas de mi padre, que desgraciadamente murió hace tres años, pero que siempre estaba aquí con nosotros. Como le gustaba a los judíos y el cochinillo. Le gustaba todo. Pero va a ser posible con tu dente. Cúpia eso, cúpia eso. Qué lástima, macho. Unos cuantos menú se han movido, hombre. Es verdad. Pero bueno, esa es la vida. Y el arroz se lo enseñó a hacer ella. A ella. Y hacen un arroz buenísimo. Yo no me meto en el tema porque María hace unos arroces. Un día vendrás a casa. Pero estoy seguro que haces un arroz maravilloso. Nosotros hemos hecho algo básico, porque allí en Segovia, pues date cuenta que en cuanto que te sales de lo que es las judías y el cochinillo, pues es complicado abrirte el sitio. Pero bueno, a los segoianos nos gusta mucho el arroz, sobre todo los domingos, no sé por qué. Sí, eso es tradicional. En mi casa es una tradición de siempre, ¿no? Porque se comía, bueno, que no hemos hablado de cocido, que ahora te voy a contar. Coño. A mí me encanta. Hacemos cocido de lunes a domingo. Entonces, cuando ahora la gente... De lunes a domingo. Todos los días. Además, bien de precio y un cocido fantástico. Y te voy a contar algo. Cuando hablas con la gente un poco más mayor, ¿no? Y todo el mundo te explica que se comía cocido de lunes a sábado. Y el domingo... Arroz. Comía arroz, entonces es perfecto, porque hemos conseguido en 50 metros, que están los locales uno de otro, hemos conseguido el arroz, que lo llevamos a casa también. Hemos puesto un... bueno, pues para llevar el cocido y el arroz a casa. Bueno, no telearroz, pero a través de Justy, pues vamos y servimos la comida en casa, ¿no? Y claro, pues nos planteamos el servir en casa el arroz y el cocido. Es que el cocido es fácil de transportar, se maneja perfectamente, ¿sabes? Y el cocido, además, todo lo que te queda, vale perfecto para el día siguiente, ¿sabes? Perfecto. Y te llegas en casa... Si eres un poco abriguoso, queda de maravilla. Te queda ahí el cocido en tu casa, que te han llevado para dos personas, te ha quedado, tienes comida... Incluso el arroz, depende de cómo está hecho, que seguro que el tuyo aguanta. Y queda espectacular. Oye, ahí estamos, nueve minutos, ahora mismo. Así que nos vamos un momentito recordando una cosa. Ah, tengo un artículo, macho, que me sale en soygolfista.com.co, en Soy Golfista, la revista colombiana, que se llama... John Rann no es un buen jugador. Ahí queda eso, macho, ¿eh? Ahí queda eso, ahí queda eso. Ya está, ¿eh? Ya está, sale esta semana. Cuídense, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños. Los profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Se nos está acabando, nos queda solo esta parte. Mira que tenemos que venir otro día porque tienes mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo que contar. Nada más que se nota, que nos llevamos muy bien, que nos tenemos mucho cariño y que eso se nota. Hacía mucho que no venía. Hacía muchísimo tiempo, hacía muchísimo tiempo, es cierto. Perfecto. Oye, cuéntame cómo va el proyecto Lali, cómo va el proyecto Los Ángeles de San Rafael, cómo lo ves, hablábamos antes de empezar, a futuro, a los años que quieras, a 5, a 10. Bueno, somos jóvenes, a 40, lo que tú quieras. Yo llevo 32 de tabernero. Y lo que te queda, Moreno. Me queda todavía, y me queda un poquito todavía. Porque la verdad que como no me voy a jubilar nunca. Ni yo, valiente aburrimiento. Claro, es que es la gran ventaja. Yo si me jubilara y tuviera que salir a dar paseo, sería un castigo. Yo creo que a mí me van a poner aquí algo para hacer esto así, que no se note, para que no me caiga. Y con 100 años lo voy a seguir contándolo. Bueno, es que si el trabajo te gusta, es muy divertido. El problema es cuando tienes que hacer lo que los demás quieren. Pero nos ha tocado también eso. A todos nos ha tocado. Bueno, yo ahora ya llevo unos años trabajando muy a gusto, ¿sabes? Que yo realmente cojo las cosas que me hacen bien, ¿sabes? Y lo que no me interesa, pues directamente cuando hacerlo no lo hago y ya está, ¿no? A ver, el cliente siempre exige, ¿no? Y al final te demanda de tu persona y tienes que estar. Pero tampoco es tan presencial como era antes, ¿no? Que tenías que estar ahí todo el día, venga, venga, venga. O sea, dejo la galleta a la mano, como digo yo, ¿no? Sí, sí, a todas. Estamos, pienso que estamos en otra historia, ¿no? Y, bueno, pues aquí mi campo, pues yo lo veo que dentro de, quizás, incluso en este año, yo creo que va a ser un buen campo. O sea, va a ser un campo donde la gente, pues bueno, pues ya se ha dado cuenta de que aquí se está a gusto, de que se le trata bien, de que, bueno, pues que se va haciendo sólido, ¿no? El proyecto y que al final eso es lo que te lleva al final, ¿sabes? Si ahora lo conocen 200.000 personas, pues es más fácil de que vengan que si lo conocen 20, ¿no? Y ahora estamos en ese punto, ¿no? Ahora ya cualquier día, estamos en febrero y hoy tenemos 90 jugadores, ¿sabes? Entonces, me parece que eso para nosotros es más que suficiente, ¿no? En febrero tener 90 jugadores, eso te garantiza... Con mucho frío, pero muy soleado. Sí, bueno, en cuanto sale el sol, la gente juega, ya sabes. Aquí en cuanto no sale el sol, como los caracoles juegan. Yo cuando he llegado, he llegado a las 12, ya estaba gente acabando. O sea, que debían de venir desde las 8 de la mañana. Gente que juega muy pronto y, bueno, pues aquí por la mañanita se está a gusto. Es que salir a este monte y echar ahí la mañana, eso no tiene precio. No tiene precio, yo me he jugado mucho este campo solo. No tiene precio. Es fantástico, me he hecho jugarlo solo. Una maravilla, la verdad es que sí. Y bueno, ¿y el proyecto general? Pues aquí los hoteles tiran muy bien porque van fantásticos. Tenemos muchas escuelas deportivas, vienen muchos equipos de fútbol. Ahora ha creado dentro de la urbanización, se han creado campos de fútbol, ¿no? Que, bueno, pues se están trayendo equipos de fuera que vienen, están en el hotel y, bueno, pues al final... La cultura que van buscando eso, ¿no? La pretemporada. Todo eso genera público, ¿no? Para todos y todo es bueno, ¿no? Las casas también, hay un proyecto de inversión. Se ha construido mucho, ¿eh? Mucho, se ha construido mucho. Sorprendentemente con la crisis que había. Muy bien, y muy bien, que eso es lo importante. Sí, sí. Que al final yo creo que se ha hecho la vivienda acertada para la familia como segunda vivienda, incluso como vivienda de fin de semana, ¿sabes? De decir, bueno, me voy el mesecito de verano y, bueno, que la finca tiene muchos servicios, que al final tiene gol, tiene hoteles, tiene piscina, tiene gastronomía, tiene todo lo que... Tiene el tema de... Estamos muy cerca de Madrid, ¿no? Que al final, si es que Villalba está más cerca que Segovia. Tradicionalmente, ¿cómo se llama esto del agua, macho, que vas...? Cablesquí. El cablesquí, yo eso lo recuerdo hace 30 años, ¿verdad? O sea, ahí sigue, ahí sigue. Y sigue funcionando muy bien y tiene muchísimo éxito. Bueno, son negocios de temporada, pero... Muy consolidados, además. Muy consolidados, claro. Y ya está, y hay muy poco más aquí que contar. Tenemos también la escuela de golf de Segovia. Te juegas mucho el pitch and pad aquí, porque me ha gustado mucho y es la mejor manera de aprender cuando empiezas. La única. Yo creo que además te da un juego corto, ¿verdad? Que no te lo da nada. Haber jugado mucho en un pitch and pad, te lo da un juego corto y nada más. La gente que ha jugado pitch and pad, igual te está a 80 metros, ya lo que he hecho. Yo recuerdo Rafa Vera que contaba que jugaba con la Razabal en Estados Unidos. Y entonces, siempre querían jugar al menos una vez al día en un pitch and pad. Porque era la manera de mejorar su juego y hacían sus apuestas y le ganaban o lo perdían. Que eso también va incluido en un juego de golf muchas veces. Es que si no te ha jugado a la cerveza o el euro de la primitiva, ve qué haces, ¿no? Aquí está jugando. Yo no puedo, macho. No puedo porque tengo una historia que nunca contaré, pero esa es otra historia que ya te contaré a ti en privado. Bueno, yo creo que aquí estamos, ¿no? Yo creo que ha estado divertido, ¿no? Hemos entretenido. A Los Ángeles de San Rafael hemos de ir con una bota, con una bota y en breve volvemos otra vez, ¿te parece? Hombre, me encantaría que vengan muchos y buenos. O nos vamos a Segovia y enseñamos también el tema. Lo que vosotros queráis. ¿Te parece buena idea? Estamos para atenderos, así que lo que decidáis, ahí hacemos. Pues brindo por ello, amigo. Salud. Gracias. Hay que beber que si no da mala suerte. Y hasta el programa que viene que volvemos de inmediato. Este señor enseguida y yo el próximo día porque soy perenne, es lo que tiene. Gracias, cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.